Cuba Información Estamos en la sede central del CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, aquí en La Habana y vamos a conversar con Ramón Rivero, que es su subdirector. El CNSEX tiene una amplísima gama de actividades en el campo de la incidencia social, la sensibilización, la comunicación, el apoyo a las políticas públicas del país en materia de respeto a la diversidad sexual, género, educación sexual, etc. Pero me gustaría, Ramón, que comenzáramos esta entrevista preguntándote, me gustaría que nos explicaras una labor, una actividad que nos parece muy interesante y es el apoyo que da el CNSEX a determinadas redes sociales comunitarias de la sociedad civil cubana. Bueno, el Centro Nacional de Educación Sexual es una institución que tiene como misión asesorar a diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil cubana en todo lo que tiene que ver con la política cubana de educación integral de la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales. La experiencia que ha venido acumulando el CNSEX en este trabajo ha ido generando una percepción en la población, una representación en nuestra población cubana de la institución que la ha hecho muy atractiva. Y esa es la razón por la que diferentes grupos sociales, diferentes colectivos de jóvenes, de mujeres, de profesionales de diferentes áreas del conocimiento, pues se han interesado en buscar el acompañamiento, la asesoría técnica de nuestra institución en un proceso de reflexión, de canalización de inquietudes, incluso de gestación de proyectos que han estado pensando, que han estado construyendo y además gestionando. Entonces, como parte de todo eso, hoy contamos con una experiencia muy hermosa y es que hay algunos de estos grupos que se han denominado ellos mismos redes sociales comunitarias en temas de educación integral de la sexualidad, salud sexual y derechos sexuales, pues trabajan muy mancomunadamente con el CNSEX como una institución que les apoya, que les asiste técnicamente. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, estamos trabajando desde los años 2000 con diferentes grupos de mujeres lesbianas que se han ido constituyendo, grupos de personas trans, también se han ido integrando jóvenes de diferentes universidades, lo han hecho también según las localidades donde viven, buscando ese tipo de acompañamiento. Contamos también con una red de juristas por la educación integral de la sexualidad, de trabajadores sociales. Hay redes que son mixtas según sus intereses, donde hay personas, digamos, con diferentes identidades de género, orientaciones sexuales. Esta específicamente se denomina humanidad por la diversidad. Entonces, son grupos humanos que han identificado intereses comunes relacionados con la sexualidad, con la necesidad de educarse en estos temas, de defender sus derechos y que, bueno, pues venimos trabajando de conjunto en diversas plataformas de defensa de derechos humanos relacionados con estos temas. Y de verdad que ha sido una experiencia muy gratificante, de mucho impacto en la vida de estas personas, pero también en la multiplicación de todas estas ideas, de todos estos conocimientos que se vienen produciendo alrededor de estos temas en relación con el resto de los grupos sociales de las comunidades de las poblaciones cubanas. El CNSEX también tiene un amplio trabajo comunitario. Ramón, ¿en qué tipo de proyectos, en qué sectores, en qué temáticas? Me gustaría que nos dieras algunos ejemplos. Bueno, mira, los proyectos comunitarios también están muy vinculados con el tema de las redes, ¿no? Porque nosotros partimos de una concepción teórica en relación con lo comunitario, que no entendemos lo comunitario solamente como el espacio en que la gente vive o desarrolla su actividad vital, digamos como lo taxonómico. Para nosotros lo comunitario es esencialmente una cualidad del desarrollo humano que tiene que ver con la naturaleza de los vínculos que sostiene la gente cuando se integra en su vida cotidiana. Nosotros creemos que lo comunitario está muy vinculado, por ejemplo, a la conciencia crítica que la gente desarrolle sobre las causas de sus problemáticas. Lo comunitario tiene mucho que ver con la participación de las personas en la autogestión de su vida cotidiana y, sobre todo, que todo eso tenga una expresión en proyectos de vida concretos, ¿no? Entonces, bueno, fomentamos esos proyectos comunitarios desde esta concepción y trabajamos, por tanto, con diversos grupos poblacionales en diferentes localidades del país, con instituciones y la idea precisamente es esa, es estimular que la gente se nuclee alrededor de sus preocupaciones que tengan que ver con la sexualidad y que diseñen, elaboren, implementen, desarrollen sus proyectos, ¿no? Esa es la idea. No podemos olvidar que el CNSEX es un centro de estudios, un centro de estudios subordinado a la Universidad Médica de La Habana con una política científica clara y bien definida, sobre la cual me gustaría preguntarte, Ramón. El CNSEX cuenta con una política científica, una política científica que guía, que orienta, todo el proceso de investigaciones. Esa política tiene como base fundamental que hemos identificado los principales problemas que impactan la salud sexual de nuestra población y en relación con ello, pues, hemos, evidentemente, planificado, definido un conjunto de líneas de investigación que nosotros le damos el carácter de prioritarias o de priorizadas y en relación con esas líneas, pues, entonces, se organizan los proyectos de investigación en los que participan los especialistas, las especialistas del CNSEX. Dentro de esos proyectos, dentro de esas líneas, se destacan temas como, por ejemplo, todo el tema de la integración social de las personas LGBTI, se destacan temas como los derechos sexuales de las personas, o sea, los derechos que las personas sienten como vulnerados y que es importante trabajarlos desde el punto de vista científico para producir insumos que contribuyan a la, digamos, a que aparezcan, a que se creen legislaciones, leyes, en fin, que den respuesta a estas cosas. Como parte de esa política científica, el CNSEX está trabajando mucho también el tema de las necesidades educativas especiales, o sea, las personas con determinadas discapacidades, pensado todo esto desde el lugar de la sexualidad, de la sexualidad de estas personas. El CNSEX está trabajando en términos de investigación científica todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, con los programas de desarrollo. Estamos trabajando cuestiones que tienen que ver con el papel de los gobiernos municipales en su responsabilidad de gestionar la educación integral de la sexualidad. Tenemos incorporado en nuestra política científica los temas de violencia, de género especialmente, y así te podría enumerar un grupo importante de temática que están formando parte de nuestros procesos de investigación. Igualmente, desde el punto de vista académico, el CNSE cuenta, por ejemplo, con una maestría en sexología y sociedad que forma profesionales para la investigación científica en los temas relacionados con la educación integral de la sexualidad, la salud sexual, los derechos sexuales. Tenemos múltiples diplomados, por ejemplo, este año tenemos 27 cursos de posgrado en la institución y un grupo de cursos de sensibilización que ofertamos a actores sociales diversos. Uno de los servicios que ofrece el CNSEX es el de asesoría jurídica a la población. ¿En qué temáticas? ¿En qué problemáticas? Mira, nosotros tenemos un conjunto de profesionales del derecho, juristas, que están nucleados en un área específica, en un grupo específico de trabajo de nuestra institución, que además de ofrecer la asesoría jurídica, a la institución, como corresponde en cualquier institución que requiere de esos servicios, tenemos implementado una experiencia también muy importante de mucho impacto social, precisamente para orientar, para acompañar, desde el punto de vista jurídico, a las personas en la lucha, en sus procesos de gestión, defensa, de sus derechos sexuales específicamente. Especialmente se dan situaciones que tienen que ver con la vulneración de algunos derechos de las personas. Entonces este es un espacio con el que cuenta la institución que permite a las personas ser escuchadas, ser orientadas y también acompañarlas en la canalización de sus inquietudes con otras instituciones, ya sea, digamos, la Fiscalía General de la República, ya sean los tribunales, ya sean los bufetes colectivos, o sea, canalizamos desde la institución estas inquietudes, estas necesidades, repito, que tienen que ver con los derechos sexuales, que la gente los siente como vulnerados, precisamente para contribuir al desarrollo humano, para contribuir a la lucha, porque esos derechos sexuales, que son derechos humanos, pues evidentemente queden garantizados. En este sentido, me gustaría preguntarte si en los últimos años habéis notado que existe una mayor demanda por parte de la población o determinados grupos de población que demandan esta asesoría jurídica al CNSX y también si existe una mayor respuesta por parte de las instituciones afectadas. Sí, yo creo que cada vez recibimos más personas que vienen buscando de ese servicio en el CNSX, que se amplíe la cantidad de gente que viene buscando esa ayuda, para nosotros significa que la labor de educación, de orientación sexual en el país cada vez es mayor, que la población cada vez está más informada, que la población cuenta con determinados recursos, vías, mecanismos para gestionar esas inquietudes y en ese sentido, evidentemente, la demanda crece permanentemente. Por otra parte, yo creo que el hecho de que tengamos estos avances en términos de información y de educación y que la gente, por tanto, esté asumiendo con mayor responsabilidad el proceso de defensa de sus derechos, pues también está influyendo en que la sociedad avance en el proceso de legislación, en el proceso de, digamos, definición de normativas y te podría decir, por ejemplo, que tenemos experiencias que son muy importantes. El Ministerio de Educación de Cuba, desde el año 2011, cuenta con una resolución ministerial a través de la cual queda un poco definido, desde el punto de vista legal, jurídico, todo el proceso de educación de la sexualidad en las escuelas, en todos los niveles de enseñanza y en todos los tipos de enseñanza del país. Asimismo, el Ministerio de Cultura tiene igual una resolución ministerial a través de la cual se desarrolla, digamos, todo el enfoque de educación integral de la sexualidad en el campo del trabajo cultural. El Ministerio de Salud Pública, desde hace muchos años ya, definió, o sea, elaboró, aprobó una resolución a través de la cual se creó la Comisión Nacional de Atención a Personas Transexuales, un mecanismo importantísimo de acompañamiento a esta persona en sus procesos de salud, especialmente. Y así, cada una de las instituciones, en la medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido avanzando en la legislación de estos procesos, en la normativación, en normatividad jurídica relacionada con estos procesos, y yo creo que sin duda, digamos, esto ha tenido ya finalmente una expresión mucho más acabada en este, digamos, documento aprobado por el último congreso celebrado en el país del Partido Comunista de Cuba, donde ha quedado muy bien explicitado todos los temas estos de educación sexual, toda la cuestión de género, todos los temas que tienen que ver con las identidades, con las orientaciones sexuales, y hay un posicionamiento en términos políticos que, por supuesto, ahora todas las instituciones, ministerios, pues tienen que cumplir, porque de hecho es política de nuestro país relacionado con estas cuestiones y que sin duda van a dar un nuevo impulso a este trabajo en la sociedad cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!